la verdad que salió así de improviso porque también la busqué un poquito hace tiempo que quería correr de nuevo el CCTC, fuimos a la primera fecha con Ignacio, con algunos amigos y cuando estás de espectador te mueres de ganas y piensas que puedes estar peleando la punta, pero estoy seguro que preparándome bien físicamente y como voy a seguir corriendo cartismo porque tengo que ir al mundial sí o sí, voy a estar en un buen nivel, de repente me va a demorar un poquito en pelear la punta, pero estoy seguro que en algún momento va a llegar. pero es como si empezáramos de cero en realidad porque puedes eliminar creo que cinco o seis mangas y empezando en la segunda fecha todavía podríamos eliminar tres más, o sea que hay que tratar de sumar el mayor puntaje posible en las fechas que quedan. Bueno, la pelea yo creo que lo más fuerte va a ser Poba y Pellón, hay como once autos en la categoría, sumándonos yo, Ignacio y yo Mala seríamos como tres o catorce, o sea que la cosa se va a poner bien bonita, bien peleada, los cambios en el reglamento me parece que están equiparando las cosas, o sea que cada vez va a ser más difícil ganar una carrera, no creo que haya tanta diferencia entre uno u otro. Yo estoy agarrando el carro que era de Pipe Pineda, Pipe Pineda se subió al carro que era de Christopher Fuller, ahora voy a meterle más acolchado y lo que sí haría es inclinar un poco más la butaca, en su mismo eje, en su mismo eje, un poco más acá para que las piernas estén apoyadas sobre el cojín, que ahorita las apoyo y los tendría a los pies estirados. Y bueno, tener los mejores resultados posibles para la UCD y el Hotel Chicama que son los que me han dado la oportunidad de regresar a la UCDC. Y estoy feliz, estoy feliz porque me moría ganas de correr desde hace tiempo que estoy viendo las carreras de la tribuna y de verdad que lo pasas mal. Al auto no le falta mucho, parece que le falta todo, pero que se da cuenta lo importante es la estructura, la estructura del auto ya está hecha, tiene la suspensión puesta y ahora todo es cuestión de armar como rompecabezas, no hay que poner el motor, hay que tener el ramal y comenzar a armar el interior. Y acá yo estoy seguro que en el equipo van a hacer un trabajo perfecto y como ven el auto, por lado que lo mire está muy bien armado. Entonces es cuestión de terminarlo, ir a la pista y comenzar a probar para llegar a un setting que nos permita ir en la punta desde la primera fecha. Corrí el año pasado, corrí los 200 kilómetros que ganamos con Luis Felipe y después corrí la penúltima fecha, me parece. Ya con un auto lastrado no tuvimos buen resultado, pero de correr el campeonato en sí, un campeonato completo, no corro desde el 2011. Y nació la oportunidad a partir de hablar con Javier Cárdenas, la Universidad César Vallejo hizo un proyecto por tener tres autos en la pista, que van a ser Pipe Pineda, Guti Mikkelsen y yo. Y cuando me comentó el proyecto, me explicó lo que estaba haciendo, me pareció una oportunidad increíble. Me pareció hora de regresar y de tratar de llevarnos el campeonato. Salimos desde la segunda fecha a matar y hay que ver este tema de no haber corrido la primera fecha como una ventaja. No hay que verlo como una desventaja, sino como el hecho de que vamos a llegar a la segunda fecha a livianos, vamos a salir a hacer la pole, que tenemos la ventaja en peso, y a tener un auto que va ligero durante la carrera y lo puedes llevar tranquilo. Tenemos que hacer puntos. La verdad que está bastante complicado, no va a ser un campeonato para nada fácil, pero confío en el equipo. El problema es que tres de los pilotos que quieren pelear el campeonato también están acá, así que vamos todos a fondo. Pero, como se dice, afuera de la pista todos amigos y adentro nos vamos a matar. A dejar los autos limpios, pero hasta el último centímetro en la pista y tratar de revivar el campeonato. Mientras uno tenga auto, cualquiera de los dos, pero ¿no? Cuando tenga auto ahí dice gra. Sí, Ignacio, porque es chivolo y tiene hambre de ganar. No. Chivolo. Tiene hambre y siempre tiene hambre. Está todo claro de chivolo. Hola, saludos a la gente. Joder, ¿qué le metieron de...? En Playstation, no pretendo. ¿En qué te gana Ignacio? ¿En qué te gana Ignacio? En Playstation a veces. Tienes que ir al simulador ahí donde... Tacano para que veas. Ahí está la pola. Ahí vamos, ¿no? Que le has dado... Ahí tienes un merecido, todavía no llega. Ya tiene dos meses entrenando y no puede... Ahí. No lo has dado cuenta de que se ve bien. A mí me gusta pegar, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.